Música Bienvenidos a una nueva edición de la IJ Global News, el noticiero oficial del Choning Group. Se están celebrando los eventos conmemorativos por el octagésimo aniversario del nacimiento de la doctora Hanakchá. Desde el día primero están en curso la exhibición de la vida y obra de los padres verdaderos y peregrinaciones en la Tierra Santa del Complejo Chonón. Y el día 2 comenzó la Cumbre de la Paz. Esta semana compartimos con ustedes los principales detalles de la sesión de apertura de la Cumbre de la Paz 2023 que tuvo lugar el día 3 de mayo. A fin de realizar la visión de una familia bajo Dios y superar las crisis de la aldea global, líderes mundiales se reunieron en la Cumbre de la Paz en busca de una vida de interdependencia, prosperidad mutua y de valores universales. La inauguración de la Cumbre de la Paz 2023 en ocasión del octagésimo cumpleaños de la Madre Verdadera tuvo lugar en el Hotel Lote de Chamsil en Seúl. La Cumbre comenzó con una actuación de los Ángelitos de la Paz. Luego siguió la declaración de apertura y el ingreso de las delegaciones de líderes internacionales. 12 líderes de religiones mundiales celebraron una ceremonia de fusión de aguas benditas y tres de ellos, Calidas Dajal de la India, Luisón Mbila, capellán de la Unión Africana y Wonyoung Jin, representando una religión tradicional de Corea, hicieron lectura de la llamada Carta de Declaración al Cielo. El copresidente del Comité de la Cumbre, Thomas Walsh, dio la bienvenida y se refirió a la actividad de Objetivos de la Federación para la Paz Universal. El doctor Iun, copresidente del Comité de la Cumbre de la Paz 2023, estuvo a cargo del discurso de apertura. Presentó un detallado proyecto regional y resaltó la importancia de formar alianzas continentales. El ex presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Newt Gingrich y el vicepresidente del Parlamento de Sri Lanka, Ajis Rajapaksa, pronunciaron un comentario de felicitaciones por esta cumbre que fue un foro de debate sobre la paz. El artista Michael Lee interpretó una canción que describe que el viaje hacia el poder del amor y la paz es como escalar una montaña. Luego hubo una serie de discursos de personalidades como Brighi Rafini, secretario ejecutivo de Sensat, Yves Le Terme, ex primer ministro de Bélgica, Maitra Pala Siricena, ex presidente de Sri Lanka, Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos, y Jim Rogers, asesor especial de la UPF. Después de disfrutar de una performance digital sobre el viaje a la paz y de presenciar un video de testimonios de líderes mundiales sobre la madre de la paz, hizo su ingreso la madre verdadera para transmitir un valioso mensaje. Maitra Pala Siricena, ex secretario ejecutivo de la paz y de la paz y de la paz. Luego del discurso de la madre, se inauguró la Mesa Redonda Internacional de Líderes Veteranos, donde la madre verdadera hizo entrega de los certificados de nombramiento a los 12 integrantes del Consejo Supremo del Comité Internacional de Veteranos. Con ello quedaron nombrados los máximos representantes de cada continente y luego todos celebraron esta inauguración oficial de la Mesa Redonda. Antes de la ceremonia de lanzamiento de un proyecto continental de paz, hicieron breves declaraciones alusivas a este plan regional Brighi Rafini en nombre del continente africano y en nombre de la Unión Asia-Pacífico, hablaron Suos y Ara, miembro de la Asamblea Nacional de Camboya, seguido de Ajis Rajapaksa, vicepresidente del Parlamento de Sri Lanka. Seguidamente se realizó el acto de lanzamiento por la paz con la presencia de la madre verdadera en medio del aplauso de la audiencia y con todos los presentes tomados de la mano y unidos en un solo corazón. Sorpresivamente se condujo una breve celebración del cumpleaños de la madre verdadera. El corte del pastel congratulatorio fue conducido en medio de la tradicional canción de cumpleaños. Le entregaron Ramos de Flores, el Honorable Suos y Ara en representación del primer ministro Hun Sen de Camboya, el Dr. Yunho Ho como presidente del comité, seguidos de Dan Burton y Newt Gingrich en representación de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz. Asimismo, el Consejo Cumbre Internacional y los seis pilares de la Federación para la Paz Universal congratularon a la madre verdadera y le entregaron placas conmemorativas de su cumpleaños. Así, con la audiencia celebrando el cumpleaños 80 de la madre, se dio por finalizada la sesión inaugural de la cumbre. Con la presencia de la madre verdadera y de los nombrados integrantes del Consejo Supremo se celebró la primera conferencia de la Mesa Redonda Internacional de Líderes Veteranos. Hubo palabras congratulatorias de Kim Ho-il, presidente de la Asociación Coreana de la Tercera Edad, y de Alfred Moishu, expresidente de Albania, seguidos de los comentarios del expresidente Sri Sena, de Sri Lanka y de Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del Consejo Supremo. La madre verdadera los alentó a trabajar unidos y compartió con ellos palabras de esperanza. En las sesiones por comisiones del Think Tank 2022 se exploraron las tareas inmediatas centradas en el impulso de una oportunidad para realizar una unidad continental. Se realizó el sexto foro Think Tank 2022 y su tema fue Encontrando una forma de convivencia en una era de hegemonías, teniendo como orador invitado a Michael Pillsbury, director del Instituto Hudson de Estados Unidos. Un simposio internacional acogió a académicos de todo el mundo que hicieron presentaciones sobre los movimientos e iniciativas por la paz, sobre el rol de las religiones de cada continente, y el rol de las Naciones Unidas y la UPF. La conferencia de YSP convocó a líderes juveniles para exponer y debatir sobre la crisis climática y para aliviar la diferencia de oportunidades y acceso a la educación, considerando el rol a cumplir por los jóvenes. Dado que la paz no es gratis, la Cumbre de la Paz es un foro de discusiones serias donde intelectuales de todo el mundo se unen para buscar y practicar la dirección en la que debe avanzar la humanidad. Ahora, unidos por un mismo sentimiento de paz, avanzarán hacia un salto a nivel continental. La Madre Verdadera postergó hasta ahora la celebración de su cumpleaños, ansiosa por ofrendarle a Dios el santuario Chonungung Chonil I. Con ello nos muestra en persona cómo debe vivir una verdadera hija de piedad filial. Felicitamos a la Madre en su cumpleaños y el mejor regalo que podemos hacerle es heredar su ejemplo de una vida de piedad filial a Dios. Esto es todo por hoy. Les deseamos una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!